Hola mi querida gente de Youtube, que tal estáis? Espero que estéis todos bien, bueno por el vídeo de hoy como habéis visto en el título os traigo unas compritas Algunas de ellas ya las habéis visto por Instagram pero sé que muchas de vosotras no tenéis Instagram así que no las podéis ver Así que pues he preferido juntar un poquito de más cositas para enseñarlas todas en un vídeo y aquí está el vídeo, vale? Bueno, voy a empezar por orden de compra, vale? Y así no me hago la picholio con lo que son los tickets y todo esto Mirad, iba buscando lo que es la nivea, la de toda la vida, la de lata, pero no quería la típica lata grande porque yo la nivea no la suelo utilizar mucho Pero arreglándome las cejas me pasé la cuchilla por aquí y tengo toda esta zona de aquí como levantada, vale? Tú pasas la mano por aquí y me notas la piel rasposa, vale? Entonces dije, joder, eso con la nivea me va a ir mucho mejor que con cualquier crema que yo me pueda echar La de Olay o que son las que normalmente utilizo por ahora, vale? Entonces yo iba buscando pues eso, lo que es la nivea de toda la vida porque dije, esa crema es una pasada Y quería eso, el tarrito pequeño total, que coge un tarrito grande pero cuando llegué a la zona de un euro de esprimor pues la vi, la latita pequeñita Esto trae muy poquito, trae 30 mililitros pero como es solamente para esa cosa Pues solamente, por eso la cogí tan chica pero fijaros Es la nivea de toda la vida, la de la lata azul y me costó un euro, vale? Me ha ido genial, noto muchísimo la mejoría en esta zona de aquí Así que voy a seguir utilizándola hasta que toda esta zona de aquí se me arregle y se me quede tal y conforme la tenía Porque fui yo muy burra, me di ahí con la cuchillita esta y me cargaré toda la cara Vale, eso fue ese día El mismo día también cogí esto de aquí Es un esfoliante facial de la marca Beautica Y bueno, es un conejito muy mono Ya lo he probado Te esfolia la piel súper bien del rostro Me costó un euro con 99 Pero esto tiene un problema, la orejita Porque claro, lo vemos así muy mono Pero la orejita esta pues te entuerta Te entuerta porque, bueno, viene por aquí con agujerito, vale? Entonces tú le metes por aquí los dedos Y cuando llega a esta zona de aquí pues con la orejita pues te entuerta Te entuerta Entonces muy mono, así a la vista Es un conejito y como veis me costó, ya os digo, muy barato, 1,99 Pero el problema está cuando llega a la zona de los ojos Porque claro, cuando te das por aquí por la nariz Tienes que tener cuidado para no meterte la orejita del conejo en los ojos Pero bueno, que lo que es su función la hace de silicona Súper blandito Las celdas son... Están muy juntitas pero son cortitas, vale? Entonces son muy suaves también Y bueno, te deja la piel súper suave Perdón, súper esfoliada Y súper bonita A mí me ha gustado muchísimo Ya voy a tirar la caja porque ya os lo he enseñado Es que estoy esperando aquí para enseñaros las cosas Otra cosita que compré fue el pegamento de uñas de Essen Os lo recomiendo muchísimo Ya sabéis que yo últimamente no me hago las uñas de gel Ni el semi permanente ni nada Y que me voy directamente a las uñas que ya vienen hechas Que simplemente te las pegas Y este pegamento Bueno, pues os decía que es súper bueno este pegamento Te duran las uñas aunque sean postizas muchísimo tiempo Pero es por este pegamento Y yo una vez que he probado muchísimas marcas Muchísimos pegamentos de uñas Pero cuando llegué a este me enamoré Porque ya os digo que os dura cualquier uña Muchísimo tiempo Me costó 2,99 Creo si no recuerdo mal Y os lo recomiendo muchísimo Os lo acerco para que le podáis hacer captura Por si queréis probarlo Porque ya os digo que os va a ir genial Tanto uñas postizas Como los tips para luego ponerte las de gel Lo que sea Os va a ir genial este pegamento de aquí Y os lo recomiendo Ya os digo muchísimo Y ese mismo día compré otra cosa de maquillaje Que fue esto de aquí De la marca Crayola Son unos labiales, ¿vale? Y bueno Yo esta marca la había visto en Sephora Que por cierto He de decir que la vi el año pasado en Rabaja Que yo me la quería coger Pero me pareció bastante cara Ya que era una marca que yo no conocía Entonces lo dejé de lado Y fíjate por donde Que bueno Ya esto hace un tiempo que lo vi en Primor Pero tampoco me fíe mucho de cogerlo Y mira pues al final lo cogí Os hice una historia en Instagram Para las que me seguís Para las que no me seguís Pues os lo digo por aquí En Sephora tenéis el mismo trío de labios Porque esto es un trío de labiales El mismo trío de las mismas marcas En Sephora lo tenéis a 20... No sé cuántos euros, ¿vale? Y adivinad cuánto lo cogí yo en Primor Porque os vais a quedar flipada Porque yo lo cogí por 2,99 en Primor El mismo trío Los mismos colores Bueno, esta marca maneja Varios tríos, ¿vale? Yo me cogí los de los tonos rosaditos Había en tonos marrones Había en tonos rojizos Pues cualquier trío estaba a 2,99 Y dije, vale, voy a arriesgar Para coger y probarlo Ya que no conozco nada de la marca Sé que las paletas volaron Y ya os digo, no conocía esta marca Y bueno pues, mi intención era probarla Ya veis que el package ya es como si fuera un... La típica cera de crayola, ¿vale? Y bueno, estos son los 3 tonos que vienen en la caja Yo digo que era el trío de los rosaditos Me quedé flipada con la pigmentación Además de la suavidad que tienen estos labiales Mirad, con una pasadita fijaros El trazo que hace Son súper suaves Me encanta el color Me encantan los colores que he elegido Y si tengo la oportunidad Cogeré más de esta marca Porque ya os digo que es una pasada Fijaros los suaves Y ya os digo que es súper suave Son súper cremosos Y fijaros que colores más bonitos Me gustó muchísimo Creo que acerté bastante bien Y bueno, este es el trío por 2,99 Como digo, cuando en si fuera lo tenéis por un pack de cal Y otro día también en Primor Pero eso fue otro día Por eso lo voy enseñando por día Bueno, pues me acerqué Porque iba buscando las esponjitas chiquititas Las que yo suelo utilizar Para difuminar lo que es el corrector ¿Vale? Y bueno, no las encontré Porque no las quería ni muy chicas Ni muy grandes Quería una cosa media Pero no las encontré Pero encontré esta cosita de aquí Que yo la había visto en Maquillalia Por 5,99 de la marca Ecotool Que son dos mini esponjitas ¿Vale? Os las voy a enseñar Porque ya la abrí Para ver el tamaño Yo en verdad pensaba Que iban a ser un poquito más grandes Pero bueno Para la zona en donde las quiero utilizar Creo que van a ir bastante bien El packaging ya lo veis Es súper bonito Es una estrella Con una cintita así Que la podemos colgar luego en el árbol Jolín, eso que ya lo he abierto Y se me ha pegado otra vez Y bueno El packaging es súper bonito ¿Vale? Y la esponja ya os digo Pues yo pensaba Que iban a ser un poquitín más grandes Pero bueno Tampoco Me desagrada mucho Por las zonas en las que En las que lo voy a utilizar ¿Vale? Pues mira Son estas esponjitas de aquí Yo las quería un poquito más grandecitas Pero bueno Son estas esponjitas de aquí Vienen terminadas Como Como así ¿Vale? Y bueno Como es para esta zona de aquí Lo que hay que ver Si una vez húmeda Esto se expande mucho ¿Vale? Pero bueno Como es para esta zona de aquí Creo que me va a ir bastante bien Como es para algún Toquecito del corrector Creo que me va a ir bastante bien ¿Vale? Y bueno Ya os digo Esto me costó 5,99 las dos esponjitas Y la estrella me parece Una maravilla Ya que luego la podemos usar De decoración O cualquier cosita ¿Vale? Así que bueno Pues mira Muy mono Y había escuchado muchísimo hablar De las nuevas paletas de Catriz Que eran Imitación O que se asemejaban mucho A las de Natasha de Lona Y bueno Pues yo en un principio No me la iba a coger Porque dije Joder Cuando yo las vi Hace ya tiempo No las iba a coger Porque ya os digo Tengo muchísimas sombras de ojos Pero al final Pues las cogí Creo que han sacado Tres tipos de Tres paletas ¿Vale? Y bueno Pues yo empecé allí Con Macho Y le digo Venga a ver cuál te gusta Y le enseñé Y te dice Esa me gusta Le enseñaba a otra Esa me gusta Y dice Mira llévatelas dos Y la otra También me dijo Llévatelas Pero menos más Que al final No le hice caso Porque de verdad Que tengo muchísima Sombra donde gastar Y bueno Que si por ahí Lo hubiese sido Me hubiese llevado Las tres paletas Pero bueno Al final cogí Estas dos Esta de aquí Es la Soft Ross Look Que es la 020 Y esta de aquí Es la 010 Que es la Golden Nude Look Ya sabéis que Catrice Es una submarca de S O bueno Es la misma casa La de S Junto con la de Catrice Que es la casa Cosnova ¿Vale? Pero bueno La calidad es que es Súper bonita Y sí que se quieren Asemejar muchísimo A la sombra de Natasha Denona De las paletitas Mínicas sacado De Natasha Denona Y sí que se quieren Asemejar mucho No la he swatchado Ni siquiera Y me llama mucho la atención Esta sombra de aquí Porque creo que tengo Una de Natasha Denona Muy parecida Que es la única que tengo De Natasha Denona Y quiero probar La calidad de los mates Uy La calidad de los mates Voy a coger esta más oscura Para que podáis ver vosotras El Swap Y bueno Estos Swap Vendrían a ser así La de con brillo Es una auténtica pasada ¿Vale? Y bueno Estas paletitas Tenían el precio De 4,59 ¿Vale? De 4,59 Las de estas O sea que me parece Súper mona Así a simple vista Parece que son los mismos colores Pero bueno Las voy a abrir Para que las podáis ver mejor Porque no tiene nada que ver Una paletita con otra Y bueno Estos dos colores del final Sí que se quieren asemejar bastante Estos dos de aquí Pero Os tenéis que fijar Muy 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 bien Porque no llegan a ser lo mismo Uno Este es un pelín más clarito Que el de arriba Pero ya os digo Que quizás aquí Ni siquiera en cámara La apreciéis Porque es Una cosa mínima Es una cosa mínima ¿Vale? Entonces quizás Ni siquiera en cámara La os apreciéis Bueno Y se nota que son un poquito Porvalientas Pero bueno Yo siempre lo he dicho Que a mí una sombra porvalienta No me disgusta Siempre que haga su función Siempre que se puedan difuminar bien Que se integren bien Con otros colores Y etc Bueno Perdonad mi perra Pero ya sabéis Que ella si no sale En los vídeos Pues no a ella Y bueno Ya os digo 4,59 Y tenemos 5 sombras O sea que van genial Y todo eso fue lo que compré En Primorio Ahora os voy a enseñar Dos cositas Que me cogí en En Mercadona Pero que también Las quiero enseñar ¿Vale? Por si tenéis curiosidad Me cogí Estas toalitas de maquillantes Que yo ya no uso Toalitas de maquillantes Lo que usa el aceite de maquillante Pero siempre me gusta tener ahí Pues por alguna emergencia O por yo que sé Por cualquier cosa Siempre me gusta tener un paquetito Aunque ya os digo Que ya he dejado de utilizar Tanto las toalitas de maquillantes Como los algodones Que es muy importante Y ahorramos muchísimo Aparte de dinerito La estamos haciendo Un favor Al medio ambiente Increíble Así que Vamos a intentar No utilizar Toalitas desechables Ni algodones Ya os digo Yo la he comprado Porque me gusta siempre tener Para cualquier cosita Aunque sí que es verdad Que esto me puede durar A mí ya Pues dos meses Perfectamente Porque En un principio No la voy a utilizar Para desmaquillarme ¿Vale? Pero bueno Pues quizás Para algún swap Cuando haga algún vídeo O alguna cosita Estas que yo he cogido Para piel normal y mixta Tiene 25 unidades Y costaba Un euro Con cinco céntimos Creo o algo de eso Y luego están las otras Que son Bueno Esta era de textura ligera Y tejido extra suave Y las otras eran De textura cremosa Y no sé qué Entonces lo que es La textura cremosa A mí no me moló mucho Y me cogí al final Esta Ya os digo Un euro con cinco céntimos Y También me cogí El gel limpiador al agua Que me gusta muchísimo El de Deli Plus Que yo Tenía pensado En comprarme en Primor Alguna otra marca Pero mira Como sé que este me funciona Y en Primor No me dio tiempo A mirar ninguno más Porque iba con los niños Y los niños Me iban metiendo prisa Mamá Y vámonos Y mamá Vámonos Pues no pude mirar nada más Así que Como por la tarde Fui al mercado A hacer la compra de casa Pues aproveché Y me cogí Este limpiador Un euro y pico Es lo que cuesta No sé exactamente el precio Pero es que es muy bueno Saca bastante espumita Que es lo que a mí me gusta Y junto con el Con el cacharrito este Vamos Esto no va más Mezcláis estas dos cosas Y Y vamos Dejáis la piel Ni que la Así que bueno Lo recomiendo también muchísimo Yo os digo Que es para desmaquillar Aunque yo no No lo utilizo para desmaquillar Pero primero me desmaquillo Con mi aceite Una vez que ya desmaquillo Pues lo que hago es pasar Estas dos cositas ¿Vale? Pero en un principio Que yo no utilizo esto Directamente para desmaquillar ¿Vale? Y bueno pues Eso que os lo quería recomendar También porque es muy bueno Y ya no me dejo nada Ya voy a poder guardar todo esto Porque tengo aquí una línea En el tocador Que no os podéis ni hacer una idea Porque tengo otra cajita Bastante grande para enseñaros Así que bueno Que hasta aquí el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que si no me seguís por mi Instagram No os haqué estar esperando Porque estáis perdiendo muchas cositas Seguidme también por mi TikTok Porque subo también muchos vídeos Haciendo el tonto Para echarle una risica Así que nada Que nos vemos pronto Chao Y ya estáis perdiendo